El final se veía, el amor ya no estaba, solo la costumbre de seguir Duraba entre nosotros, un fantasma que guardamos los dos Una vez, algún día, la pasión terminaba Éramos dos cuerpos sin calor, en una noche enorme Esperando la salida del sol Y en este espacio del dolor, una y otra vez, vuelve tu canción Canto sin querer, en este espacio del dolor Quiero recordar, si alguna vez supimos amar Sol de ayer, sombra mía, corazón del pasado Éramos dos cuerpos sin calor, en una cama enorme Nos unían pocas cosas de amor Y en este espacio del dolor, una y otra vez, vuelve tu canción Canto sin querer, y en este espacio del dolor Quiero recordar, si alguna vez supimos amar Y en este espacio del dolor, una y otra vez, vuelve tu canción Canto sin querer, en este espacio del dolor Canto sin querer, en este espacio del dolor Y en este espacio del dolor, quiero recordar, quiero recordar, si alguna vez supimos amar Más Wasps Y en este espacio del dolor, una y otra vez, vuelve tu canción L миллиon Y en este espacio del dolor Más Man oil Gracias por ver el video.